Estambul, una megaciudad a caballo entre dos continentes, Asia y Europa. Aquí llegan viajeros e inmigrantes de todas partes. Se adaptan y sobreviven en el espacio situado entre el este y el oeste. Hay congestión de tráfico en el Bósforo todos los días del año. Es un punto de parada obligada en los trayectos largos y la vía navegable más transitada del mundo. Estambul salvaje. En el Bósforo, estrecho que conecta el Mar Negro con el Mar de Mármara, se encuentra la metrópolis más grande del mundo. 150 buques cisterna y portacontenedores compiten cada día por el espacio a lo largo de 30 kilómetros de paisaje urbano. El aventurero italiano Giacomo Casanova dijo de Estambul, no creo que haya en el mundo un lugar que pueda igualar la magia espectacular de esta ciudad. Estambul. Aquí terminaba la ruta de la seda, la ancestral ruta comercial que venía desde la China. Los albaricoques, los tulipanes y la porcelana llegaron a Occidente surcando estas aguas. Con el comercio vinieron el intercambio de ideas y enormes riquezas. La gloria de los imperios del pasado está por todas partes. El Mar de Mármara es cálido y muy salado. Sus pesadas aguas fluyen hacia el norte, a través del Bósforo, hasta el Mar Negro. El Mar Negro empuja sus aguas ligeras, casi dulces, por encima del agua salada en sentido contrario. El resultado es una vía de doble sentido para los peces. Que sirven de alimento a las manadas de marsopas y de delfines comunes y mulares, los niños de la calle del Bósforo. Son consumados cazadores, con unos índices de capturas muy superiores a los de sus competidores humanos. Sin embargo, casi parece un milagro que los delfines puedan sobrevivir aquí, con la contaminación, el ruido y la agitación constantes de las hélices de los barcos. Igual que los pescadores apiñados en el puente de Galatea, son un elemento permanente de la vida de la ciudad. Dos veces al año puede contemplarse en el Bósforo un gran espectáculo natural. En primavera, medio millón de cigüeñas viajan hacia sus territorios de cría europeos. En otoño regresan, en su particular peregrinación a la Meca. Aunque las cigüeñas se orientan por las estrellas y su propia brújula interior, los puntos de referencia óptica, como el Estrecho de Estambul, son una ayuda imprescindible para la navegación. Cada día cuenta en el esfuerzo de las cigüeñas por alcanzar sus nidos en Europa antes de que otras aves se los apropien. Pero deben hacerlo en el momento justo. Si llegan antes de tiempo, su alimento estará aún enterrado bajo la nieve y el hielo. Las cigüeñas usan las corrientes térmicas sobre los largos estrechos que separan África de Europa. Planeando sobre las corrientes ascendentes, van mucho más lejos que batiendo sus alas. Estambul es una oportunidad fundamental para descansar. El viaje a Europa coincide con el renacimiento anual de la primavera. Eso explica la leyenda de que las cigüeñas traen a los bebés. En el interior del continente asiático habita una rica población animal que incluye hasta 7.000 lobos. Los lobos han inspirado numerosos cuentos infantiles europeos. Pero este joven macho no es un lobo, sino un perro lobo, nacido del cruce de lobo con perro vagabundo asilvestrado. Es una época de importantes encuentros. Cada primavera decenas de miles de cigüeñas negras sobrevuelan Estambul en su camino hacia sus territorios de apareamiento. Al llegar a Europa, estas aves, sumamente tímidas, se pierden en los bosques. El perro lobo enfila sus pasos hacia la ciudad. A mediados de la primavera, el águila culebrera y el ratonero común sobrevuelan en círculos los puentes del Bósforo. Las cifras son impresionantes. 5.000 culebreras y 100.000 ratoneros comunes se suman al cuarto de millón de rapaces que se dirigen a Europa. En muy pocas semanas, mil millones de aves habrán cruzado el cuello de botella que separa ambos continentes. En primavera, los agrestes habitantes de los parques de Estambul deben enfrentarse a una serie de dificultades. La ardilla caucásica es uno de los habitantes más antiguos de la ciudad. Estambul marca el límite occidental de su territorio. Esta, en concreto, tiene sus dudas respecto a algunos recién llegados, como la cotorra de Kramer, sobre todo durante la época de apareamiento. Las cotorras suelen anidar en los huecos que utilizan las ardillas. Las aves jóvenes que aspiran a formar una familia son especialmente molestas. Una vez que se han asegurado la morada, ya pueden concentrarse en la relación, aunque no dejan de vigilar ni un momento los alrededores. Antes de que el follaje del verano oculte el panorama, es posible asomarse a la vida íntima de la comunidad. Las cotorras de Kramer llegaron hace 2.300 años en jaulas procedentes de la India, con Alejandro Magno. Algunas escaparon y colonizaron su nuevo hábitat. Los pájaros carpinteros y las ardillas, menos detectados, son más selectivos respecto al lugar donde viven. Las cotorras se instalan donde ven que hay sitio. Gran parte del bósforo oriental es zona militar, cerrada al público, pero abierta al joven perro lobo. Cuando llegue a la ciudad entrará en contacto con otros animales. De momento, hay tiempo para jugar en solitario. Un perro lobo no siempre encuentra grupo o pareja. Le aguarda un futuro incierto en la gran ciudad. Una colonia de garzas reales habita en los jardines del palacio de Topkapi desde la época de los sultanes. Su reino está a gran distancia del suelo, en las copas de los plátanos. Unas 60 parejas se reproducen aquí, a pesar de que las nutritivas aguas superficiales de las que dependían en otra época para alimentarse, han desaparecido bajo la ciudad en expansión. Estas aves están preparadas para volar 40 kilómetros al día en busca de alimento para poder conservar su enclave en el centro urbano. Al menos nunca escasean los materiales de construcción. Hay una gran demanda de ramas y ramitas. Veinte metros abajo también hay palos a la vista. Las garzas reales suelen ser monógamas y el macho es el principal responsable de traer los materiales de construcción. A veces, sus aportaciones tienen un doble propósito. Abajo, cortar flores es una infracción. Para las aves no hay reglamentos que valgan. Todo está permitido. Una ramita robada en el parque puede ser un regalo sorpresa y una prueba de amor. En toda ciudad está la parte alta y la parte baja. En el frente marítimo las residencias son menos exclusivas. Las aves llevan a cabo sus rituales matutinos. Algunas baten las alas mientras nadan para que se sequen y así poder despegar en cualquier momento. Otras viajan como pasajeras o simplemente se pierden de vista. La colonia de cormoranes y cormoranes moñudos se asienta en el espigón de Cadicoy, por donde los barcos de pesca y los transbordadores pasan en intervalos de diez minutos. A diferencia de la mayoría de las aves buceadoras, los cormoranes se empapan hasta la piel bajo el agua, lo que les dificulta volar. Por eso, tanto ellos como los cormoranes moñudos dedican buena parte de su tiempo a secarse las plumas. Las primeras semanas de vida, las crías de cormorán moñudo dependen por completo de sus progenitores para mantenerse calientes y protegidas del mal tiempo y los enemigos. Sus ojos verdes, como el jade, vigilan constantemente para detectar el peligro. Una hembra de cormorán moñudo pasa 53 angustiosos días custodiando a sus polluelos. De manera estudiada, el cormorán y la gaviota se ignoran mutuamente hasta que hay un jugoso gusano en juego. A menos que resulte ser un fragmento de cuerda vieja. Los cormoranes moñudos amplían y reforman sus nidos constantemente con todo lo que tienen a su alcance. Hay que estar siempre alerta. Mientras una pareja trabaja en su nido, una madre atiende a su polluelo. Pero su inmovilidad brinda a la pareja la ocasión ideal de robarle algo para su propio nido. Robar, incluso a los propios parientes, es parte integrante de su vida. Escabullirse no le servirá de nada. Esta vez le toca al macho ejercer su papel. El gesto amenazador de estirar el cuello y sacudir la cabeza resulta muy elocuente. El instinto de anidar es demasiado poderoso para preocuparse por los sentimientos de otros parientes. Y el impresionante resultado obtiene una aprobación bien merecida. Sustraer y construir, regalos y hurtos, son los vínculos que unen a la colonia. Los cormoranes moñudos son monógamos por estaciones y se aparean una vez al año. Para ello se requiere cierta perseverancia. De vez en cuando la hembra termina encima. No cabe duda de que los agrestes habitantes de Estambul saben adaptarse a nuevos entornos. Los vencejos reales se han asentado en el centro de la ciudad. Instalando su hogar en una avenida que conduce hasta la famosa plaza Taksim de Estambul. Los vencejos pertenecen a la familia de los apodidae, que significa los que no tienen pies. Pueden pasar más de medio año ininterrumpido en el aire sin aterrizar. Se alimentan de insectos de altos vuelos, lo que se conoce como aeroplankton. Pero en primavera deben parar para criar, y esto puede causar problemas. Un ligero cambio estructural en el nido familiar, como la instalación de un elemento nuevo, puede ser un verdadero reto. Los polluelos pueden esperar un poco. Cuando tardan largos periodos en ser alimentados, sus cuerpos se apagan para ahorrar energía. Así es como sobreviven cuando el tiempo tormentoso hace desaparecer los insectos. Un examen más atento de los vencejos reales revela algo ciertamente increíble. Desde que nacen, las aves hospedan a una mosca parasitaria, la mosca piojo del vencejo. Aunque este vampiro se alimenta de su sangre, no representa ningún peligro para las aves, ya que su propio ciclo vital está estrechamente ligado al de su huésped. Pero la ciencia no sabe explicar cómo funciona esta relación. La infestación extrema por la mosca piojo parece fortalecer a la colonia en lugar de perjudicarla. Conseguido, el hambre toca a su fin y la vida vuelve a la normalidad. Mientras, el perro lobo ha puesto rumbo hacia el extremo sur de la ciudad. No es probable que encuentre un territorio aquí. Habrá demasiada competencia con los vagabundos locales. La poblada Estambul entraña peligros y oportunidades por igual para el perro lobo. Esperará a que caiga la noche para seguir avanzando. El Extrarradio de Estambul es un laberinto de olores. La diversidad de firmas de olor dejan claro que el territorio está ocupado. El puente sobre el Bósforo, en cambio, es tierra de nadie. Pocos perros han marcado este territorio. El camino le lleva a cruzar. Ahora mismo el tráfico avanza. Al amanecer, la vía estará congestionada. La búsqueda del perro lobo continuará en un nuevo continente. Esta es una ciudad de ajetreo urbano, de torres y minaretes. El palacio de Topkapi, que durante cientos de años fue la sede de los sultanes, hoy es una isla verde. Muy pocos visitantes prestan atención a la exótica fauna que vive por encima de sus cabezas. El gorrión común, instalado en los muros del palacio, tiene un nuevo vecino. Estas llegadas son una realidad en Estambul. El miná común llegó hace muy poco procedente del sureste asiático. Es omnívoro y vive a sus anchas en los ecosistemas urbanos. El miná está emparentado con el estornino y es solo uno de los numerosos inmigrantes asentados en los terrenos del palacio. La cotorra alejandrina, ligeramente más grande que la cotorra de Kramer, es otra recién llegada y ya se ha establecido como regidora no oficial de los niveles superiores del parque. El miná es un pájaro sociable, no como la grajilla occidental. Ambas especies suelen pelear por los restos de comida que dejan los turistas. La cotorra alejandrina es completamente vegetariana. Dos plantas más abajo, una corneja negra está poniendo la mesa. Se ha adaptado a la comida callejera de los visitantes del parque y ya es experta en atrapar delicias de difícil acceso. La mesa está puesta para un picnic, pero es cena para uno en el parque Guljane, la antigua rosaleda del sultán. Arriba, la cotorra alejandrina puede centrarse en las yemas de las ramas de los plátanos. Se cree que la propagación de esta ave comenzó con la liberación de una partida ilegal de mascotas en la década de 1990. La cotorra ya está cómodamente asentada. Cuando espese el follaje estará a salvo de miradas indiscretas. La entrada al nido requiere una pequeña obra de ampliación. Las cotorras están conquistando cada vez más ciudades europeas. Se reproducen antes que otras aves y los agujeros que habilitan en los árboles luego pueden ser utilizados por pájaros carpinteros o murciélagos. Los jóvenes no tienen prisa por salir a conocer el mundo de sus progenitores. Después de todo, la comida todavía es gratis. La rosaleda privada del sultán es hoy el parque público más antiguo de Estambul. Y sus alados huéspedes procedentes de Asia añaden atractivo al elegante entorno. En sus territorios de origen, en India e Israel, la cotorra alejandrina se considera una plaga. En Europa se agradece la nota de color entre el follaje que aportan. Los lobos son animales cautelosos y normalmente evitan al ser humano. Los perros lobos, en cambio, a veces se aventuran a deambular por zonas residenciales. El grado de valentía varía según el carácter del individuo. Las calles están vacías, pero no sin vigilancia. Los perros vagabundos forman parte de la realidad a lo largo del bósforo. Son inscritos en un registro, atendidos y cuidados. Pero no como mascotas, sino como animales en libertad. Aquí podría llevar una buena vida el perro lobo, si consigue encontrar un lugar. Porque los habitantes de Estambul dependen de estos vagabundos para mantener a raya a los animales salvajes. La pardela mediterránea puede verse por toda Estambul. Pero se sabe muy poco de una de las aves pescadoras más veloces y elegantes del bósforo. Dicen que estas aves anidan en lejanas islas del mar de Mármara. De vez en cuando, se zambullen para capturar peces. Suelen ser animales solitarios que solo se reúnen para cazar. Bandadas dispersas de pardelas vuelan a ras de superficie buscando constantemente alimento. Una garza real ha tomado posiciones en la lonja de pescado, cerca del puente de Galatea. Cada mañana, a la misma hora, los mismos movimientos la atraen hasta aquí. Esta garza pertenece a la colonia de cría de Topkapi, pero no ha recorrido 40 kilómetros en busca de alimento. Los transbordadores procedentes del cuerno de oro fondean cerca del pequeño mercado de pescado donde la garza ha establecido su territorio. Muy pocos se dan cuenta del momento en que se arriesga a reclamar una parte de las capturas. De todas formas, debe tener cuidado. Las gaviotas también se han congregado en la zona. Aunque no pueden competir con esta elegante cazadora, la garza les da una clase magistral en el arte de ingerir comida escamosa. Los delfines que van de caza atraen mucha atención. Enseguida se les unen otros consumidores de peces que esperan poder aprovecharse de los esfuerzos de los delfines. Cuando una bandada de gaviotas argenteas hace caso omiso de un barco que pasa, es señal inequívoca de que hay delfines cazando. Las gaviotas normalmente crían a ras de suelo, pero en Estambul prefieren la seguridad de los tejados planos. Los tejados de la ciudad suelen ser escenarios de espectaculares batallas. Las gaviotas defienden con fiereza a su prole de cualquier vecino que se acerque demasiado. Es hora de unirse a la cacería. Las gaviotas 15ld Los pequeños no se asoman hasta que llega la comida. Pero, ¿cómo se come un pez correctamente? Es una habilidad que hay que adquirir. La madre enseña a las crías a despedazar el pescado. Toca comer el postre. Lo que sobra vuelve al lugar de donde vino. En los calurosos días de verano, los habitantes de la ciudad buscan alivio del calor en el bosque de Belgrado. En él viven jabalíes, ciervos y, como en el resto de Estambul, jaurías de perros. Esta gran extensión permite al perro lobo tomar contacto por primera vez con sus parientes cercanos. Para ser aceptado en la jauría, el perro lobo debe sumarse al complicado juego de olores y jerarquías. Su éxito depende de varios factores. El principal, que el líder del grupo acepte al recién llegado. El perro lobo podría enfrentarse a cualquier adversario por separado, pero está indefenso frente al poder de la jauría. Después de la toma de Belgrado por los turcos en 1521, miles de prisioneros de Serbia vinieron aquí para restaurar el antiguo acueducto romano. Desde entonces, este lugar se conoce como el Bosque de Belgrado. Aún fluye el agua desde aquí hasta el centro de la ciudad. Las 336 columnas de la cisterna basílica tienen 1.500 años. Este misterioso lugar se encuentra a gran profundidad bajo el suelo de la ciudad. Pocos saben que en estas aguas viven peces. Carpas que nunca ven la luz del día. Los viajeros del siglo XVI hablaban de un hábito insólito de los ciudadanos de Estambul. Bajar al sótano de su casa a pescar peces para la cena. Originalmente se criaron carpas aquí para purificar el agua. Hoy son pálidos fantasmas en un mundo donde no existe la luz ni el tiempo. Al final del verano, las cigüeñas regresan del norte. El crecimiento de la ciudad obliga a las aves a anidar a 40 kilómetros del bósforo. Cientos de miles de cigüeñas aguardan a que se den las condiciones atmosféricas adecuadas para cruzar Estambul y el Estrecho en su viaje hasta sus cuarteles de invierno. El gran bazar de Estambul es la parada final de la ruta de la seda. Al atardecer continúa el bullicio y el bazar sigue inundado de colores y fragancias. Los pescadores con plumas buscan un lugar seguro donde dormir mientras la población que vive en las afueras abandona la ciudad. Los comerciantes del bazar egipcio dan el día por concluido y echan el cierre. Es la hora de los cazadores nocturnos que vienen atraídos por toda clase de sobras abandonadas y otras oportunidades. Los habitantes de Estambul atienden a los gatos callejeros como a los perros vagabundos. Cuando los últimos comerciantes salen de los estrechos callejones, los gatos toman posesión del bazar. Se levanta el telón para los cazadores nocturnos. Las ratas nunca han sido bienvenidas en este bazar. Los gatos suelen evitar a estos agresivos roedores, ya que corren un riesgo bastante alto de que les muerdan. Por eso hace cientos de años, los comerciantes de El Cairo y Alejandría introdujeron a una especialista en hacerse cargo de las ratas. La garduña prospera cerca de poblaciones humanas y ha establecido su hogar en la ciudad. El bazar es su territorio de caza preferido. Entre los depredadores, las garduñas pertenecen al orden de los caniformes, es decir, que tienen forma de perro. Los habitantes felinos del bazar las dejan actuar. Aunque las garduñas también comen vegetales, los objetivos móviles son su perdición. Introducir garduñas en el centro histórico de la ciudad ha beneficiado a la población animal y humana por igual. Está entrando un frente frío. En otoño, Estambul es una ciudad sacudida por los vientos. El de Poiraz, del noreste, refrescó la ciudad durante el verano. El que sopla ahora, desde el sur, es el viento de lodos y dicen que vuelve locos a humanos y animales. En días como este, los jabalíes pueden sumarse al tráfico marítimo del estrecho. Los jabalíes son nadadores excepcionales. Son capaces de cerrar herméticamente los orificios nasales. Hubo una época en que el cambio climático o los temblores de tierra eran los causantes de la migración. En la actualidad, los animales salvajes a menudo cruzan el bósforo huyendo de un entorno urbano invasivo. Cruzar el estrecho es una tarea agotadora. Uno de los jabalíes enfila sus pasos hacia el bosque. El otro solo encuentra más civilización. ¿Quién sabe si este tercer puente sobre el bósforo significará menos tráfico urbano o, por el contrario, más gente aún en una metrópolis ya abarrotada? Es incuestionable que cada vez hay menos sitio para moverse, para los humanos y para la fauna silvestre. Las aves son maestras de la adaptación a un entorno cambiante y a unas condiciones extremas. acrobacias aéreas en el potente y frío viento de Macri. En Estambul, cada viento tiene su nombre. Algunas aves prefieren posarse y esperar a que amaine. Posarse en un pararrayos puede servir de entrenamiento para el descenso en las copas de los árboles cuando sopla mucho viento. O tal vez lo hagan por diversión. Los palacios y villas que hay a lo largo del Bósforo combinan la ampulosidad victoriana con el esplendor oriental en una región definida por la migración y el comercio a lo largo de miles de años. La ciudad creada sobre el Bósforo es una de las mayores del mundo. en el que ha resultado ser uno de los días más calurosos del año el perro lobo se ha desplazado hasta los límites de la ciudad. Las agotadas cigüeñas no corren peligro con él. no puede centrarse en una presa concreta entre tantas aves. Sería mucho más fácil intentarlo con las ovejas. Se detectan mucho antes los ejemplares más débiles que además no pueden escapar volando. este otoño están emigrando más aves al sur de las que vinieron al norte en primavera. Los animales de mayor edad ahora van acompañados de sus proles. A pesar de su fuerte instinto de navegación las jóvenes cigüeñas necesitan que las guíen en su primer viaje a los territorios de invierno. Tras varios días de espera las aves prueban a volar con las térmicas de la mañana. Al principio sólo despegan unas pocas otras irán detrás. Acostumbradas a volar en solitario ahora deben sincronizar su vuelo para formar una bandada gigantesca. Cuanto más extenso es el grupo mayor es la urgencia de emprender el largo viaje. Cuando al fin se levanta un viento de cigüeña adecuado miles de aves parten en su expedición conjunta hacia sus cuarteles de invierno en África. No todos los viajeros llegarán a su destino. Los que estén ya débiles en esta etapa no sobrevivirán al viaje. Los agricultores están acostumbrados a compartir sus campos con las cigüeñas. Es una larga tradición. Los lobos tienen un papel protagonista en los mitos y leyendas de Turquía. tras la masacre de una tribu entera el único bebé superviviente fue amamantado por la madre loba Asena. Todos los turcos descienden de ese bebé. Pero parece que este perro lobo es después de todo más perro que lobo. Probablemente esta sea su última excursión del verano. Cuando vengan los días fríos tendrá que volver a instalarse en la ciudad. La aparición de las gaviotas reidoras marca la llegada del invierno en la ciudad sobre dos continentes. Tras un breve respiro Estambul vuelve a recibir nuevos visitantes. Cuando los veloces transbordadores del Bósforo paran a causa del tiempo aparecen otros turistas invernales. los estorninos toman el cielo sobre el palacio de Topkapi. Una inusual nevada envuelve la ciudad en los blancos faldones de los derviches. Estambul aún tiene sitio para todos. autóctonos, autóctonos, inmigrantes y la mezcolanza que forman.